actualidad y noticias del mundo huracán irma alcanza categoría 4 a las 5 pm el ojo del huracán irma que ahora es categoría 4 se ubicaba cerca de la latitud 16 7 grados norte con la longitud 54 4 grados oeste el sistema se mueve hacia el oeste a 13 millas por hora los vientos máximos sostenidos alcanzan las 130 metros por hora con ráfagas más fuertes el cnh indicó que el ciclón debe seguir en dirección oeste hasta el martes seguido por un giro hacia el oeste noroeste tarde en este mismo día esta mañana el cnh emitió una vigilancia de huracán para todo puerto rico incluyendo las islas municipios de vieques y culebra así como para las islas vírgenes estadounidenses y británicas también emitió un aviso de huracán para algunas islas de las antillas menores tales como antigua barbuda anguilla monserrat st kits nevis saba saint eustatius saint martin saint martin y saint barthelemy mientras la isla de guadalupe fue puesta bajo vigilancia de huracán y el gobierno de barbados emitió una vigilancia de tormenta tropical para la isla de dominica se espera que este fenómeno atmosférico se continúe intensificando y que llegue a su punto más cercano a puerto rico entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves noa este es un huracán peligroso servicio nacional de meteorología snm en san juan tenemos que estar bien atentos a su desarrollo y trayectoria debido al tipo de ciclón es bastante amplio y de alguna manera nos vamos a ver afectados destacó el boletín del cnh indica que los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta unas 40 millas del centro de irma mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan hasta 140 millas de su ojo es importante monitorear este fenómeno atmosférico hoy y mañana para saber cuán cerca va a estar el sistema el próximo boletín del cnh será a las 8 pm cuál es la diferencia entre la vigilancia y el aviso de tormenta o huracán la vigilancia es emitida por el centro nacional de huracanes 48 horas antes del inicio previsto de los vientos con fuerza de tormenta o huracán un aviso significa que los efectos del ciclón podrían sentirse dentro de 24 a 36 horas el ojo del huracán irma de categoría 3 se sitúa según el último parte de la nhc el gobernador de puerto rico ricardo roselló declaró hoy el estado de emergencia y activó la guardia nacional después de que el centro nacional de huracanes de eeuu nhc por sus siglas en inglés declarará una vigilancia de huracán para la isla ante el paso del sistema tropical irma roselló encabezó una conferencia de prensa de jefes de agencia en la que hizo público que quedan suspendidas de forma inmediata las clases y que los empleados públicos terminarán este martes su jornada laboral al mediodía dado que se espera el impacto de irma ya en puerto rico el miércoles roselló que insistió a la población del peligro que supone el sistema explicó que la decisión la tomó después de conocerse la determinación del nhc que hoy emitió una vigilancia de huracán para puerto rico las islas vírgenes de eeuu y las británicas roselló adelantó además que mañana emitirá una orden de desalojos preventivos por toda la isla para atender la situación de personas que viven en zonas inundables o en viviendas con estructuras frágiles trabajamos con los municipios y proveeremos la información dijo el gobernador tras subrayar que es fundamental la colaboración ciudadana y que están en juegos vidas humanas el gobierno está listo pero le pedimos también a las personas que estén preparadas indicó el jefe del ejecutivo para quien el éxito reside en la prevención por lo que insistió en que si las autoridades lo requieren nadie debe oponerse a los desalojos por su parte el secretario del departamento de vivienda fernando gil dijo que hay 456 refugios disponibles con una capacidad para albergar a 62 mil 100 personas el secretario de salud rafael rodríguez informó que se activó el plan de emergencia en el centro médico principal hospital de la isla a la vez que indicó que la institución está preparada en suministros y equipos el plan de prevención incluye la distribución de agua en vehículos de la autoridad de acueductos y alcantarillados a modo de oasis el gobernador dijo que el departamento de transportación y obras públicas top ha llevado a cabo trabajos desde hace días de limpieza de desagües y alcantarillados para hacer frente mejor a las consecuencias del huracán y que se seguirá de cerca el nivel de los embalses por si hubiera que abrir las compuertas dijo que la ayuda desde eeuu está asegurada gracias a la agencia federal para el manejo de emergencias fema por sus siglas en inglés el director de la división del caribe de fema alejandro de la campa dijo que la agencia federal tiene ya disponible en puerto rico medio millón de litros de agua embotellada y 300 mil raciones de comida además de suficientes generadores de energía para afrontar cualquier situación de emergencia de la campa indicó que hay en puerto rico un equipo compuesto por 400 personas de esa agencia lo que incluye especialistas en emergencias y otro médico además de que se cuenta con el apoyo del ejército de eeuu dijo que hay en la base naval de la bahía de guantánamo cuba hay una embarcación con decenas de helicópteros que si fuera necesario se trasladará a puerto rico el jueves actualidad y noticias del mundo